Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es jueves 20 de agosto del año 2015 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que la candidata a la alcaldía de Buenaventura, Bialucia 11, ha manifestado que en algunos sectores de Buenaventura, especialmente en las zonas continentales, le ha sido impedido el ingreso a su grupo político. Ella aseguró que esto porque algunas bandas criminales las intimidan, manifiestan que no pueden acceder a esa parte de Buenaventura porque ya están comprometidos políticamente, pero no dicen con quién. Esto es un grave atentado contra la democracia en esta región del país. No obstante, el comandante de la policía de Buenaventura ha manifestado que no ha recibido una denuncia oficial en torno a este caso, pero de todas formas va a efectuarse una investigación, dado que también podría presentarse esto el día de las elecciones, pero con los votantes. Algunos candidatos a la alcaldía han denunciado que en varios barrios de Buenaventura, supuestos grupos delincuenciales no los ha dejado ingresar y realizar de la mejor manera su campaña política. Pues sí, es verdad, en el barrio, en la Comuna 12, en el barrio creo que se llama Caldas, a un Edil, nuestro candidato a Edil, le prohibieron que me llevara, porque allá hay algunos amigos, gente que se cree la dueña de Buenaventura, que dice que el Vía Lucía 11 no puede ir. En la Inmaculada trataron de hacerlo el 7 de este mes, pero la comunidad lo rechazó y les dijo que si se metían conmigo, no sabían qué iba a pasar. El comandante de la policía aseguró no tener conocimiento de manera oficial de estos casos, pues hasta el momento ninguno ha sido denunciado de manera formal ante las autoridades. Pues hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros, primero. Segundo, como toda ciudad hay sitios que de pronto tienen un nivel de riesgo, pero la Policía Nacional está en todos los barrios, todos los cuadrantes tienen un sector a cubrir y ellos andan de dos policías en una motocicleta, lo que quiere decir que acá en Buenaventura no hay ningún lugar vedado ni vetado para el ingreso a la institución y se le pide a los candidatos que cuando van a hacer un desplazamiento a sitios que de pronto realmente o ellos se crean en riesgo, pues que nos pidan el acompañamiento y nosotros ahí estaremos para cumplir con esa misión constitucional. Indicó en un informado que uno de los requerimientos específicos de los altos mandos es mantener vigilada la ciudad y salvaguardar la integridad de los nueve aspirantes a la alcaldía que actualmente hay. Explicó además que cada uno de los barrios de este distrito cuenta con un grupo de uniformados que forman los cuadrantes para garantizar la seguridad de toda la comunidad. A Gane, Buenaventura y Dagua llegan nuevos vientos en el mes de agosto y te traen un combo de sala más comedor, dos minicomponentes, un teatro en casa, una nevera y una estufa. Para participar, reúna y envía con tus datos personales dos colillas no ganadoras de doble chance, mayores o iguales a 2.100 pesos, más un chance o porteñito igual o mayor a 3.000 pesos, realizados en agosto. Sorteo se efectuará el 1 de septiembre del 2015, autorizado por la Lotería del Valle. Gane, Buenaventura y Dagua te facilitan la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. La policía de Buenaventura dio captura a una persona conocida con el alias de Cheo, que según la autoridad hacía parte de la banda de delincuencia de la empresa. Además, está vinculado al parecer con un homicidio ocurrido en Rockefeller en noviembre del año 2013. Según lo señalado por parte de las autoridades locales, luego de investigaciones ejecutadas por unidades de inteligencia, se logró dar con la ubicación y captura de Diren Alfonso Piedradita Alegría, conocido con el alias de Cheo. La información obtenida es que este sujeto es señalado como presunto ex integrante de la banda de la empresa y se le imputa haber participado del homicidio de Cristian Manuel Aragón Carabalí, hechos ocurridos en el barrio Rockefeller el 8 de noviembre del 2013. Efectivamente se capturó alias Cheo, el cual era el cuarto al mando de un grupo de rezagos que quedan de Clan Usuga, los cuales estaban dedicados a extorsiones a los comerciantes de acá de Buenaventura. Él era la mano derecha de alias Julito, el cual está purgando una condena en buga por el delito de extorsión y homicidio. Este joven alias Cheo que capturamos, ese muchacho cumplía una condena de casa por cárcel. Con las investigaciones que se han venido adelantando precisamente por el grupo de Gaula, se logró establecer que él tenía vínculos también con las extorsiones que están ocurriendo actualmente en la calle y con unos homicidios que se han cometido acá en Buenaventura. Unidades del Gaula de la Policía capturaron alias Cheo en el barrio Viento Libre. En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos a Piedraíta Alegría por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o portes de arma de fuego agravado. El procesado, quien no aceptó los cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento. Atención, señor conductor, obtenga su licencia de conducción legal y con registro en el RUN. En una hora, es muy fácil. Centro de Reconocimiento de Conductores CRC del Pacífico S.A. Ubíquenos en la carrera décima subida a la Secretaría de Tránsito, diagonal al Colegio Pascual de Andagoya. Le ofrecemos el examen médico, requisito obligatorio para obtener y renovar su licencia de conducir. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Separe su cita llamando al teléfono 24-002-17. Centro de Reconocimiento de Conductores CRC del Pacífico. 3.027 pesos es el precio histórico alcanzado por el dólar en Colombia. Esto ha generado alarmas en algunos sectores económicos del país. Beneficia a las personas que se dedican a importar elementos. Pero también podría afectar severamente a las personas que están relacionadas con las exportaciones. Igualmente, hay una parte negativa, que es la reducción que se ha podido evidenciar en Colombia del 5% en cuanto a la venta de vehículos. Asimismo, en los vuelos internacionales. Esto último podría beneficiar al turismo nacional si se efectúan una serie de estrategias para poder aprovechar este momento. Las sociedades portuarias de Buenaventura y todos los seminales marítimos tampoco se ven afectados porque ellos efectúan sus negociaciones en esta moneda. Hoy, el precio del dólar en Colombia ha alcanzado el valor más alto de la historia. Este comportamiento genera ambigüedad para la economía nacional, beneficiando a algunos sectores y complicando a otros, especialmente a las empresas importadoras. Pues para Buenaventura también va a haber una afectación en algunos sectores, sectores como la construcción, sectores que tengan que ver con la parte industrial y que tengan insumos que tienen que importar. Seguramente se van a ver muy afectados porque el cambio ha sido enorme. En el año pasado el dólar registraba por estos periodos como a 1.800, 1.900 pesos y ya hoy estamos hablando de 3.027 pesos. Los seminales marítimos tampoco se ven afectados. Por el contrario, les va bien dado que sus tarifas son liquidadas en esta moneda. El riesgo para los puertos es que las empresas importadoras disminuyan sus pedidos, lo que reflejaría una reducción en la carga. A quienes mejor les va con el alza del precio del dólar es a los exportadores. Para los que exportan es benéfico que el dólar esté por debajo porque va a ser más atractivo para los inversionistas extranjeros comprar eso. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros en Colombia y especialmente en Buenaventura no exportamos productos que tengan un alto valor agregado, que estén procesados. Son casi siempre materias primas. Por ende, su costo no es muy alto y lo que se manejan son volúmenes y ganan es por volúmenes. A nivel nacional se ha producido una reducción en la venta de vehículos, al igual que un negativo impacto en los viajes internacionales. Aspecto que se espera pueda ser aprovechado para la reactivación del turismo nacional. El licenciado y magíster segundo Félix Quiñones Angulo está invitando especialmente a todos los docentes y a la comunidad bonaverense a apoyar este 25 de octubre al doctor Bernabé Mosquera Román a la alcaldía de Buenaventura para que todos juntos trabajemos por una mejor ciudad. No olvide, todos con Bernabé, todos con Bernabé, todos con Bernabé, todos con Bernabé. La oficina para la gestión del riesgo en Buenaventura estuvo reunida con algunos moradores del barrio La Inmaculada buscando una salida rápida del tema relacionado con las viviendas que han colapsado, al parecer producto de la actividad portuaria en Teseguén. La comunidad ha manifestado que espera prontamente una respuesta y aparecer los negociaciones van por buen camino. Hay preocupación especialmente por un hogar de bienestar familiar donde acuden a cerca de 12 niños todos los días y que está la casa a punto de caerse. En horas de la mañana se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Oficina de Coordinación para la Gestión y Atención del Riesgo. El punto principal fue evaluar la situación que se ha generado con la vivienda que colapsó este martes en el barrio La Inmaculada, la cual afectó otras dos casas que se encuentran alrededor. En una de ellas funciona un hogar infantil de bienestar familiar. Bueno, nosotros estamos apoyándolos en el tema técnico a las personas que se les cayeron las casas. Hoy hubo una reunión aquí con la personería y con los propietarios de la vivienda, sobre todo con el propietario de la vivienda que se cayó. Teseguén se ha comprometido a pagar los gastos de la demolición. Y entonces aquí con los ingenieros de la oficina estamos asesorando para... En el caso de la vivienda en la que funciona el hogar infantil, afirmó el funcionario que se enviará un documento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues se busca evitar que los 12 niños que son cuidados en el jardín salgan lastimados. Pues nosotros somos del concepto de que ese hogar infantil, si ese muro o esas actividades que se presentaron antes, según está afectando a las casas contiguas, pues debe ser reubicado por parte de Bienestar Familiar. Por eso hemos enviado un documento a Bienestar Familiar para que ellos en su saber y entender puedan hacer una reubicación de este hogar infantil. Hay niños de menos de 10 años y por lo tanto nosotros debemos velar por la seguridad de estos niños. El noticiero de Buenaventura trató de dialogar con la propietaria de la casa donde está el hogar infantil al término de la reunión, pero fue imposible. Luego de este proceso, funcionarios de la Oficina de Coordinación y Prevención, Personería y los Habitantes de la Inmaculada, se reunirán con las directivas de TCUEN para iniciar con los trabajos correspondientes para la recuperación de estas viviendas. Mi nombre es José Corquínio Díaz, soy camisero y creo que en el día se resuelve. Mi nombre es Jackson Rivas Peña, soy tecnólogo en obras civiles y en sistemas de información y creo en el IESER. Mi nombre es María Ocoró, soy artesana y creo en el IESER Arboleda. Con el apoyo de todos los sectores sociales. IESER Arboleda Torres, alcalde. Con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los barrios, la policía está interesada en poder fortalecer lo que se denomina Frente de Seguridad Ciudadana. Con el apoyo de la comunidad se instalan alarmas, además cámaras de vigilancia, que fortalecen la presencia de los uniformados que hacen parte de los cuadrantes. Uno de los objetivos principales de las autoridades locales es mantener una ciudad tranquila y segura. Para tal fin, los uniformados han creado una estrategia, en la cual la comunidad juega un papel fundamental. Se trata de la creación de los Frentes de Seguridad, los cuales han dado muy buenos resultados. Un Frente de Seguridad es una alianza que se realiza entre la policía y la comunidad, en pro de mejorar las condiciones de seguridad de su cuadra o de su barrio. En la actualidad se están creando los Frentes con lo básico, con las ganas que tiene cada comandante de frente y cada ciudadano para crearlos. Hay unos Frentes que ya se instalaron con las cámaras y con todo lo que se requiere mínimo para crearlos. Y los otros los estamos creando con la iniciativa de la gente para que estos vayan surgiendo día a día. Un Frente de Seguridad es una alianza que se realiza entre la policía y la comunidad, con la finalidad de mejorar la seguridad de los barrios. En Buenaventura han sido creados con lo básico, pues se necesita una logística fortalecida con cámaras de vigilancia y alarmas comunitarias. Comunicado de la empresa Buenaventura Medio Ambiente, el próximo sábado 22 de agosto la Gran Minga Ambiental, coordinada por BMA y los líderes comunales, se llevará a cabo en el barrio El Jardín. Es la oportunidad para que empresas y comunidades se integren para erradicar focos de desechos, jodar zonas verdes y evacuar muebles, colchones y artículos de gran tamaño que se deban desechar. Los habitantes del jardín también participarán en las actividades lúdicas y recreativas, a través de las cuales se aprende el debido manejo de los desechos, en las que especialmente los niños se convierten en multiplicadores de un conocimiento que está permitiendo experimentar un mejor ambiente en la ciudad. El punto de encuentro de la Minga Ambiental del Jardín será en la casista comunal a partir de las 8 de la mañana. Los ingenieros Víctor Arboleda y Eladio Candelo Yayo están invitando a todos sus familiares y amigos a que este 25 de octubre votemos por Bernabé Mosquera Román a la Alcaldía de Buenaventura. Eladio Candelo, Víctor Arboleda, trabajando para que el progreso continúe en Buenaventura. No olviden, Víctor Arboleda y Eladio Candelo hoy te dicen, todos con Bernabé, todos con Bernabé, todos con Bernabé, todos con Bernabé. Más de 2.000 personas que habitan la zona de Río Yorumangui en Buenaventura están en la expectativa para que en 6 meses se dé respuesta a la denuncia respecto a que las tierras que en el pasado fueron arrebatadas de sus manos por parte de grupos delincuenciales, incluidos paramilitares y hasta militares de la guerrilla, les sea de vuelta. Una vez presentada la demanda por la violencia generalizada que ha marcado a los pueblos de la costa pacífica, en este caso los habitantes de la cuenca del río Yorumangui, el juez tercero de restitución de tierras tiene un tiempo aproximado de 6 meses para responder a esa solicitud que han hecho más de 2.000 personas que conforman 700 familias. El juez tiene aproximadamente 6 meses para fallar. Tenemos que tener en cuenta que procesos que las comunidades venían luchando hace 10 años, 15 años después de que han sucedido tanto los hechos en un tiempo perentorio, la legislación actual de víctimas y restitución de territorios con enfoque diferencial le dan al juez 6 meses. O sea, ya la unidad hizo la parte administrativa y el juez ahorita es quien resolverá, llamará las partes, tomará los testimonios de las partes opositoras del proceso y finalmente dará las órdenes a la institucionalidad y a quien le competa para que se cumplen las órdenes y entremos en un proceso de restitución integral y con vocación transformadora de estas comunidades. La unidad de restitución de tierras ha venido trabajando en los casos de investigaciones y seguimientos de los hechos del Pacífico Vallecovucano desde hace 3 años. Vengo de un núcleo familiar que me dio las bases para ser la persona que hoy soy y ese mismo ejemplo lo heredó mi familia porque soy un convencido de que el mejor ciudadano de servicio en comunidad nace y se fortalece de un buen núcleo familiar. Acompañaré desde el Consejo Distrital todas las iniciativas en pro del bienestar de la familia. Marque para el Consejo la L, Liberal y el número 6 y para la Alcaldía, Bernabé. Hoy en rueda de prensa la candidata a la Alcaldía de Buenaventura el Vialucia 11 presentó lo que va a ser su programa de gobierno a ser elegida como alcaldesa el próximo 25 de octubre y ha planteado 10 líneas de atención para el desarrollo de la ciudad y además el tema social para Buenaventura. Con el eslogan ahora o nunca Buenaventura sin ataduras la candidata a la Alcaldía de este distrito del Vialucia 11 aspira a convertirse en la primera alcaldesa por elección popular en esta ciudad. Al llegar a este cargo intervendrá en áreas importantes para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Su plan de gobierno estará desmarcado por la transparencia y enfatizó que quiere lograr hacer la diferencia con acciones y no con discursos. Y quiere decirle que su prioridad es atacar la corrupción. Administrar con transparencia los recursos de todo Buenaventura es devolverle a la ciudadanía la posibilidad de gobernar porque hoy Buenaventura no está gobernada por nosotros. Buenaventura está gobernada por las alianzas políticos criminales que nos acompañan. Es decirle a Buenaventura que esta dignidad se recobra con talante, con ganas de hacer cosas distintas, con revolucionar e innovar socialmente una sociedad que lo ha perdido todo. De decirle a la nación que por fin tienen que hoy invertir en esta ciudad pero no con pie de fuerza, es apoyando y fortaleciéndole el pie de fuerza a través de la creación del observatorio del delito pero invirtiendo socialmente en la ciudad. Y la primer tarea para que haya esa inversión la va a hacer la alcaldesa caracterizando a la población objeto de los programas especiales, velando para que los recursos de cada uno de los sistemas de salud, de educación, se realicen y se ejecuten con calidad donde sus operadores van a ser los más idóneos, no los más amigos de la alcaldesa, donde sus hijos van a poder contar con los desayunos escolares porque se los vamos a entregar a operadores dignos, a operadores que no hagan negocios con la alcaldesa y así todos los recursos propios. La Buenaventura va con la mujer líder, la mujer empoderada, la mujer que va a tener el apoyo institucional de la administración pública para hacer de ellas mujeres emprendedoras. La candidata del partido Centro Democrático concentra su propuesta en 10 líneas de acción que incluyen exigir acompañamiento del gobierno nacional, atención a las mujeres, salud, bondades reales de la Alianza del Pacífico, emprendimiento, educación, cultura, inclusión y participación. Puntualizó que será objetiva a la hora de hacer la selección del personal que trabaje con ella durante su gobierno y las tareas fuertes estarán encaminadas en apoyar a las mujeres con la creación de la gerencia integral de las mujeres. Químicos La 44, todo lo relacionado en perfumería, fragancia, jabón líquido, formol, somos distribuidores autorizados de soda cáustica, ácido salicílico, diablo rojo, cloro en polvo, hipoclorito, todo lo relacionado en tratamiento para piscinas y aseo en el hogar. Estamos ubicados en el barrio Bellavista Carrera 44, subida a la galería. Venga para tener el gusto de atenderlo. Químicos La 44. La policía capturó a dos personas dedicadas según la autoridad a expendio de alucinógenos en microtráfico en el barrio Nayib. Dentro de los planes de operatividad en busca de desarticular o neutralizar los sitios en donde se expenden alucinógenos, la policía capturó a dos personas en las últimas horas, quienes presuntamente se dedicaban a comercializar bazuco. El operativo se realizó en el barrio Nayita mediante allanamiento a una vivienda del sector donde fueron capturados un hombre de 27 años y una mujer de 20 años, a quienes les hallaron 120 gramos de bazuco avaluados en 120 mil pesos. Pues básicamente por información de la ciudadanía, la ciudadanía usted sabe que la ciudadanía son los ojos y los oídos de la policía, se hacen los allanamientos, se hacen las investigaciones, son personas que están dedicadas a la venta de superfacientes, son los que prácticamente nos están dañando la juventud de la región y por ende están causando mucho daño aquí en la ciudad, pero la policía está al frente de esta situación y ha estado trabajando macomunadamente con la comunidad. Luego de varias semanas de verificación y ubicación, se logró la captura de los dos expendedores, quienes tendrán que responder ante un juez de la República por el delito de fabricación, tráfico y porte de superfacientes. Es de mencionar que durante lo corrido del año, la policía en Buenaventura ha logrado dar captura a 124 personas por el delito de tráfico de superfacientes en menor cuantía. ¡Mira, volvió! ¿Volvió quién? ¡Bernardino Quiñones! ¡Construyamos presente! ¡Aseguremos futuro! ¡Buenaventura! Todos por Buenaventura. Bernardino Quiñones, alcalde. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua llevó a cabo una jornada de salud que se descenderá por dos días. Finaliza mañana. La jornada de salud está dirigida a todos los empleados. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua realizará por espacio de dos días una jornada de salud dirigida a todos los trabajadores tanto operativos como administrativos. La primera fecha consistió específicamente en charlas que pretendieron enseñar buenos hábitos en alimentación y también el cuidado sobre las enfermedades de transmisión sexual. El día de hoy se ha invitado a las asesoras de venta a una jornada de salud donde se está promoviendo los estilos de vida saludables. Se les invita a un desayuno con frutas, manzanas, peras, mananos, piñas. La intención es que ellas conozcan un poquito cuál es el estilo de vida saludable, la importancia de tomar agua, la importancia de cuidarse y tener unos muy buenos hábitos saludables. Hemos invitado a la EPS con FENALCO, la SOS, a la RL positiva y a la caja de compensación con FENALCO, las cuales están mostrando su portafolio de servicios y manifestando el interés que ellos tienen para brindarle un buen servicio de salud a nosotros como empresa de inversiones del Pacífico. Las personas que participaron de la actividad se mostraron satisfechas e interesadas con esta programación, reconociendo algunos temas que poco conocían. Muy buenas porque hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué le han enseñado? Pues para que tenemos que cuidarnos sobre la relación sexual con nuestro compañero. Me pareció muy bien porque eso nos enseña a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La jornada de salud y bienestar social continuará mañana viernes con consultas médicas o dontológicas, tamizaje visual, asesoría en planificación familiar y toma de presión. En Buenaventura, ahora Triturados y Derivados Córdoba Ingenieros SAS Trideco ofrece sus servicios de material de río triturado, arenón, arena, subbase y base, obra de ingeniería civil, mecánica e hidráulica. Somos la única empresa con los permisos ambientales, título minero y sustracción de arena. Estamos ubicados en el corregimiento Córdoba Celular 316-832-4879. Somos la mejor opción a la hora de construcción. Triturados y Derivados Córdoba Trideco e Ingenieros SAS. ¡Solo Batideco! Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Gane, gane, Impre Pacífico, Gane, gane, Juegos de Zar, Chance, Doble Chance, Super Astroloteri. Chontico Día el número 13-17, Dorado Tarde 90-63, Paisita Día 55-94, pasamos a Paisita Noche con el número 45-74, miremos a Cafeterito Día el número 53-14, ahora Astro Sol el número 23-93, hoy del signo Acuario. Mientras tanto, Chontico Noche fue el número 46-33, Lotería del Valle el número 79-74, y Lotería de Amanizales el número 30-73. A los ganadores, felicidades. Gane, Buenaventura y de Agua es fácil de entrar. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inver Pacífico. Gane, gane, Inver Pacífico, gane, gane. Mensaje social, descansó en la parte de creadores, señor Pedro Valencia Aramburo, jubilado de Puertos de Colombia. Su señora Nubia Castillo, sus hijos Rosa, Clara y Pedro Luis Valencia Castillo, sus hermanos María Salomé, María Bernalicia y Luis Alberto Valencia Aramburo, sobrinos y demás familiares, informan que su relación se está realizando en la fundación de Los Olivos, ubicada frente al barrio R9. Mañana se estará informando la hora y punto de encuentro del Cepelio. Presidente de Feliciana, anticipan agradecimientos. Mención comercial, si usted es usuario de Gases de Occidente, es su responsabilidad hacer inspeccionar y certificar su red interna antes de los cinco años por un organismo de inspección acreditado. Consulte más información en la página web www.gasesdeoccidente.com. Es por su seguridad. Paso a paso y cumpliéndole a Buenaventura viene el concejal Jorge Alonso Moreno Mosquera desde el Gobierno Nacional hacia nuestro distrito, ya que las gestiones realizadas han dado sus frutos. Pavimentación zona rural, titulación gratuita, dotación de computadores en algunos colegios y con mucho entusiasmo los paraderos para nuestra ciudad. Por eso, este 25 de octubre sigue votando por el cambio. Marca así en el tarjetón. Cambio radical y el número uno. Cambio radical y el número uno. Jorge Alonso Moreno Mosquera, concejal. Porque con hechos hemos demostrado que sí podemos. Acompáñanos. Cambio radical Tomando partido Babies and Toys La tienda de juguetes y artículos para bebés abre sus puertas en Buenaventura. Ven y aprovecha nuestros precios de apertura. Descuentos del 10, 15 y 20% en referencias seleccionadas. Te esperamos en el centro comercial Viva Buenaventura, local 106. Babies and Toys Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Yo estoy con el doctor Renberto Quiñones porque él apoya el deporte y usted lo conoce. Ese es Renberto Quiñones un hombre con carácter. Oído pueblo 6 de 25 de octubre ¿Ok? No fallen. Marquen el tarjetón Partido Liberal Colombiano Renberto L66 ¿Ok? Y usted lo conoce Con carácter Con carácter 6 Lo que puedes Tener hoy Y tú ¿Ya te realizaste el examen de la citología? La citología es un examen sencillo que se le realiza a las mujeres. Consiste en tomar una pequeña muestra del cuello uterino. Con este examen podemos detectar la presencia de células cancerígenas en etapas tempranas y realizar el tratamiento oportuno. Mujeres, actuemos con responsabilidad. Haz el examen y reclama el resultado. No te cuesta nada. Regálale un momento a tu salud. Previene. Mujer, si tienes una vida sexual activa o eres mayor de 21 años y aún no has tenido relaciones sexuales, debes realizarte el examen de la citología al menos una vez al año. Acude a los centros y puestos de salud más cercanos a tu residencia. Recuerda, quiérete, ámate, valórate. Mensaje del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. El candidato a la alcaldía, Alicia Ramolida Torres, ha venido reuniéndose con un grupo de jóvenes con el objetivo de escucharlos y fortalecer su programa de gobierno dirigido a esta población. Apoyo al emprendimiento para la generación de empleo, estímulo a la participación social, apoyo en el deporte y la cultura fueron priorizados por jóvenes de diferentes sectores de la ciudad, especialmente del barrio Alberto Lleras Camargo, que participaron de la reunión que se llevó a cabo en la sede política del candidato a la alcaldía por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, Eliezer Arboleda Torres. El licenciado y especialista en administración pública destacó durante la reunión la importancia de vincular a los jóvenes en el proceso de transformación que emprenderá al llegar al primer cargo del distrito. Son jóvenes comprometidos y pues aquí estamos, estamos comprometidos con el doctor Eliezer Arboleda porque vemos en el reflejado, porque vemos en el reflejado la inclusión para cuanto a los jóvenes, cosas que de pronto yo con otro candidato o la objetividad de otro candidato no lo veo. Entonces por eso estamos trabajando de la mano para que nuestro próximo alcalde sea Eliezer Arboleda. Cogemos a Eliezer como le dije anteriormente, porque vimos en él como la objetividad o la inclusión que tiene para con nosotros los jóvenes, ¿cierto? El plan de trabajo que él tiene, pues de pronto nos interesó mucho, nos interesó mucho porque yo diría que pronto se nos va excluyendo a los jóvenes en cuanto a la participación, como le dije. Pero de pronto en algunas candidaturas o algunos otros candidatos se acuerdan de nosotros o lo tienen o nos toman en cuenta cuando estamos en víspera de elecciones, cosas que nosotros no queremos y por eso estamos en este proceso. Arboleda Torres por su parte retomará las propuestas en la definición de una política pública que genere espacios reales para el liderazgo juvenil, recuperando la confianza en lo público e invitándolos a participar activamente en la toma de decisiones. Estoy motivado con las propuestas que han definido. Creemos que el emprendimiento es uno de los factores fundamentales para dar solución a la oferta laboral. Por eso vamos a construir juntos una hoja de ruta que nos permita apoyarlos en este propósito puntualizó. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buena Aventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!